De todas maneras, tengo tocadas que voy a estar haciendo en los momentos cuando no tenga que participar en la obra. Pero desde la vez pasada me quedó la espinita clavada de que no lo pude hacer por todas las tocadas que gracias a Dios tengo. Pero ahora, me adentro, más bien mi domadora fue la que me dijo, pues chique su madre va, y yo le dije, que la chique va. Y va a estar de poca madre porque es algo que siempre he querido hacer y estoy muy motivado para hacerlo. Y qué mejor que compartir con estos grandes artistas el escenario. Y como le dije a mi tocayo hace un momento, antes de empezar esta plática, vamos a ser felices a una bola de cabrones y nos vamos a ser felices a nosotros mismos. Hola, buenas tardes, Gabriel Cuevas de Venga la Alegría y de Grupo Fórmula. Me gustaría preguntarle al señor Alex Bob, ¿cómo logró tener los cambios que hoy tiene? Porque si sacamos en cuestión de números, pues ellos cobran mucho, ¿no? ¿Cómo logró...? Bueno, es cierto, no cobran nada más. Ajá, ajá. A lo que voy es, ¿cómo lograste tener estos rostros de tus actores conociendo los héroes que cobran? Pues mira, desde hace mucho tiempo mi perfil ha sido contratar a, pues, cobrarme de gente, primero talentosa, pues, conocida, pero bueno, pues, desde que hice, bueno, mejor avanzar, Belía de la Paola, bueno, aquí se me he copiado, y bueno, al final del día los números salen, hacer una gran producción, tener un gran elenco, y el público ya ahora elige a dónde ir. Entonces, hemos creado un sello.